Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Jota Naranjito y estaba ansioso de decir esto Y es que hoy volvemos con los pronósticos de la liga colombiana Es verdad que en la semana pasada les fallé en el pronóstico Pero es que vean, entre, es que no hubo nada de tiempo Nada entre una jornada y la otra Por eso pues no les pude pronosticar Es que es más, no les pude pronosticar dos jornadas No les pronostiqué, ah no, si, 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 me faltó solo una Les pronostiqué la 16 y la 17, no, por eso no vamos a repasar como nos fue en la fecha Pero eso directamente vamos a pasar de lleno con los pronósticos de la fecha 18 Vamos a ello El primer partido, Medellín Alianza Petrolera Me parece más que claro, Alianza Petrolera está ya muy duro, muy duro Está completando una campaña terrible Medellín sigue en la lucha por los 8 Medellín sigue en la lucha Es verdad que Pereira se lo complicó muchísimo Muchísimo, o sea, la victoria de Pereira sobre el Medellín No se hacen a la idea de lo significativa que fue Para el Deportivo Cali, para Millonarios, para Junior, para todos Fue muy significativa para Jaguares incluso Pero yo creo que Medellín se va a reponer de eso Y va a ir con todo a ganarle a Alianza Petrolera Por eso voy a dar triunfo del Medellín Jaguares, América de Cali Otra cosa, otro partido importantísimo América perdió contra la equidad Y se complicó innecesariamente Se complicó de manera innecesaria mucho la clasificación a los 8 Jaguares con esa victoria a Once Caldas La victoria de Pereira y la victoria de equidad está inspirado Jaguares va con todo a clasificar Este va a ser un duelo de necesitados Va a ser un duelo el que gane puede estar entre los 8 No lo sabemos, pero el que gane puede estar entre los 8 Va a ser un partido muy duro Va a ser un partido muy duro Jaguares juega muy bien al fútbol Pero es que no se nos puede olvidar que América es el campeón Y América tiene jugadores de jerarquía Como Duván Vergara, como Jesús Cabrera Como todos estos hombres que son bastante, pero bastante buenos Si me preguntan a mí, se van a hacer el Harakiri Se van a matar el uno al otro Van a empatar Si me preguntan a mí, van a empatar Me parece que van a empatar Entonces lo dejo ahí, cerrado Van a empatar, no victoria No, van a empatar Deportivo Cali Atlético Nacional El partido de la fecha El partido de la fecha Sé que más adelante hay un Santa Fe Millonarios Pero el partido de la jornada es Deportivo Cali Atlético Nacional ¿Qué pasa con este partido? Bueno, va a ser espectacular En primera va a ser espectacular Ya les digo yo que no me pienso perder ni uno de estos partidos Va a ser espectacular Entonces, a ver A ver, analicémoslo así ¿Vieron el partido contra Libertad de Nacional? No vi mala Nacional Nacional pudo haber rascado un empate Allá en Paraguay, en Asunción Pudo haber rascado un empate ¿Cierto? El Deportivo Cali con ese triunfo a la equidad Y viene descansado Creo que viene pleno Ustedes me dirán que perdió en la Copa Sudamericana El equipo mandó a los canteranos Mandó a Arce Mandó a Luna Mandó a todos los canteranos y suplentes Ya al final metió a Angelo Y eso Pero se nota que el profesor Arias No iba a cometer el error de la vez pasada Y es que en el torneo pasado cometió el error De querer ir por los dos títulos Siendo que tiene una nómina tan corta Que no se puede ir por los dos títulos Entonces va a ser muy duro Nacional ya está clasificado Y para mí tiene la mente en la Copa Libertadores Para mí tiene la mente en la Copa Libertadores Por eso no le sorprenda Que veamos un equipo con ciertas rotaciones Y el Deportivo Cali tiene mucha hambre Tiene mucha hambre Tiene buen juego Sus goleadores Puede que se hayan destapado Y la otra vez el gol de Gastón Rodríguez Qué golazo Qué fantasía ese gol Están jugando todos a un nivel excepcional Por eso Y porque Nacional ya está clasificado Me parece Que el Deportivo Cali va a ganar este partido Ya me mencha Ya me mencha Pero eso es lo que creo Les expliqué mis razones El Deportivo Cali va a ganarle a Nacional Ahora vamos con Envigado Pereira Otro partido interesante Que define la zona del descenso Pereira viene de un envío anímico Tremendo De un envío anímico tremendo Contra Medellín Y Envigado Viene de caer 3-0 Contra Nacional Es interesante Es muy interesante Pereira hizo todo muy bien Contra Medellín Es verdad que Medellín hizo mal las cosas Por eso no era tan difícil Hacerlas bien Pero Me parece que Con el envío anímico Con el que viene Y con las ganas De no descender Que tiene Me parece que Pereira Va a ganar este encuentro Me parece que Pereira Lo va a ganar Y se va a mantener En primera Me parece que Eso puede pasar Con Pereira Rionegro Águilas Boyacachico Otro duelo Que define la zona Del descenso Bueno Rionegro viene De un empate a cero Con Junior De Barranquilla Cierto Y Boyacachico Viene de un empate a cero Con Pasto Ambos vienen de empates Ambos vienen de intentar Jugar bien al fútbol Es interesante Es interesante Pero lo que les digo Siempre Boyacachico juega Muy bien al fútbol Solo nos basta Mirar resultados anteriores Que mira Le ganó Alianza Por ejemplo Perdió Casi goleado Contra Once Caldas Boyacachico Siempre intenta jugar bien Siempre Eso es algo Que yo admiro mucho De Boyacachico Que siempre intenta Jugar bien al fútbol Nunca le gusta Terminar un partido Dando la impresión De que no intentó Jugar bien al fútbol En cambio Rionegro Rionegro es un equipo Más práctico No lo sé No lo sé Pero me parece Que Boyacachico Va a dar patadas De ahogado Y va a ganarle A Rionegro O si no Un empate Un empate O victoria Del Boyacachico Ahora vamos Con Pasto Junior Otro partidazo Espectacular Espectacular Donde Junior Decide Define su clasificación Si gana Clasifica Si empata Le toca esperar Resultados En la jornada 19 Para ver que pasa Porque recordemos Que Junior Descansa En la jornada 19 Entonces Vamos a ver Vamos a ver Pasto va a ir Con todo Pasto va a ir Con todo Y Junior Puede tener La mente En la Copa Libertadores Pero Diferente Del caso Del Deportivo Cali En la Sudamericana Junior Si tiene plantilla Como para Optar a los dos Como para sacarle Un gran equipo Un gran equipo A Pasto Y ganarle Y como para sacar Un gran equipo Muy grande A Bolívar Cierto Y ganarle En Barranquilla Por eso Creo que Voy a botarle Todas mis fichas A Junior Además me convence El fútbol Al que está jugando Tego está jugando Muy bien No sé si Borja Jugará Pero si Borja Juega Espectacular Sería para Junior Pasto Pasto viene jugando Un fútbol Muy práctico Muy práctico Pasto nunca es un equipo Que a mi no haya gustado Porque es un equipo Muy práctico Es un equipo Que se mete atrás Cuando tiene que hacerlo Que va a iter Nota Cuando tiene que hacerlo Pero en esencia Se defiende Por eso a mi nunca Me ha gustado Pasto Pero es un fútbol Que tengo que reconocer Como espectacular Por lo práctico Y lo funcional Que es Pero me parece Que por individualidades Y por hambre Por ganas De clasificarse A los ocho Junior va a ser superior No digo que Pasto No las tenga Sino que Junior Tiene el factor De los jugadores Del Teo Gutiérrez Del Borja Del Viera Que la noche De Viera De ayer Ustedes vieron El partido de Junior Lo que sacó Viera No está escrito Se le notó El ser un arquero De Champions League Entonces Tengo que dar favorito A Junior Es que es imposible No dar favorito A Junior Ahora vamos Con el segundo partido De la jornada Que es el Santa Fe Millonarios Ojo clásico De Bogotá Clásico capitalino A ver A ver Que podemos pronosticar Aquí Millonarios Viene de un empate Aburrido Porque fue un partido Aburrido No me gustó verlo Contra Tolima Cierto Pero viene intentando Los resultados Santa Fe viene Muy seguro Muy seguro Viene haciendo Lo que sabe hacer Santa Fe Siempre haciendo Lo que sabe hacer Santa Fe Por eso A ver A ver Que podemos dar Que podemos dar Bueno Santa Fe en primeras Ya está clasificado Pero no tiene Nada más En que pensar Que no sea En el clásico Contra millonarios Porque si lo gana Hunde A millonarios Si gana Santa Fe Chao millonarios Les puedo decir Que chao millonarios Creo Según tengo Entendida la tabla Lo puede dejar Muy complicado Por lo menos Entonces yo creo Que Santa Fe Va a optar por eso Millonarios Con su equipo joven Con sus individualidades Es verdad Que puede intentar Hacer algo Pero me parece Que Santa Fe Está a un nivel Espectacular En el que No debe tener Problema Quizás los jugadores Se puedan relajar Y quizás Hay millonarios Puedan encontrar La salida Pero mientras Harold Rivera Sepa mantenerlos Bien mentalizados Lo lógico Es que gane Santa Fe Últimos dos pronósticos Tolima Atlético Bucaramanga Bucaramanga viene jugando Bien al fútbol La verdad Viene jugando bien Al fútbol Perdió contra Patriotas Eso es verdad Eso hay que reconocerlo Le tiene un partido pendiente Contra Pasto Por la jornada 16 Bucaramanga viene De resultados difíciles Pero ojo Le ganó al Cali Le ganó al Alianza Viene de resultados difíciles Eso sí Porque perdió Contra Nacional Perdió contra Aquí no más Perdió Contra Contra Millonarios Entonces viene Resultados difíciles Perdió contra Nacional Que estoy diciendo Perdió contra Millonarios Y Tolima Viene armando Un equipo sólido Como los que no me gustan A mí Prácticos Que defienden Cuando tienen que defender Tiran un pase largo Allá Y te lo meten Te clavan Te vacunan En una sola jugada De gol Esos equipos A mí como ustedes saben No me gustan Pero Pero Los entiendo Porque son prácticos Son tipo Atlético De Madrid Algo así Para que se hagan a la idea Los que no vean del todo Al Bucaramanga El Bucaramanga Es muy parecido Al Atlético De Madrid En eso Pero sabe jugar bien Al fútbol Perdón Al Tolima Al Tolima Y el Tolima Tiene ciertas individualidades Como Campas Como Plata Que pueden estar Bastante bien Para resolver este partido Tolima Ya está clasificado Eso sí Pero Tolima Bueno Tiene Sudamericana Pero no sé cuándo La tiene Por eso me parece Que lo que más sentido hace Es que gane Tolima La verdad Me parece que va a ganar Tolima Último partido de la jornada Patriotas Once Caldas Ojo Partido delicado Partido delicado Patriotas viene de ganarle A Bucaramanga Cierto Y viene de perder Contra Envigado Y de ganar Contra Río Negro Esos fueron Los últimos 3 resultados Por el otro lado Once Caldas Viene de Perder contra Jaguares Empatar con Río Negro Y ganar con Once Y ganarle al Boyacachico 4 a 2 Va a ser un partido interesante Va a ser un partido lindo Como les dije A ver Once Caldas No está jugando bien Al fútbol Eso es verdad Patriotas Sí está jugando Muy bien al fútbol El fútbol de Patriotas Da gusto verlo La verdad Patriotas Da gusto verlo Jugar al fútbol Es un equipo lindo Es un equipo que sabe tocar Que sabe triangular Que tiene jugadores Que saben hacer un cambio de frente Que hacen todo eso Y es Me parece genial Eso en Patriotas Y me parece que más que todo Por los últimos 2 resultados Sería lógico que ganara Patriotas Sería muy lógico que ganara Patriotas Ese es mi pronóstico Y bueno gente Eso fue todo por hoy Esos fueron los pronósticos Cierto Estos días estoy tratando De demorarme menos Como veo acá 12 minutos Ustedes vean ¿Por qué hago así? Porque el temporizador De la cámara está ahí Pero como la cámara Pues es transparente Evidentemente Se me confunde en el aire Entonces si pongo mi mano aquí Le hago como fondo Y ahí puedo distinguir bien los números Entonces Tonterías aparte El pronóstico de hoy fue bastante cortito Gente Ojo que se nos viene la fecha 19 Que va a ser como la fecha 20 Y eso ustedes saben que es de infarto Ustedes saben que esa fecha siempre es de infarto Entonces los animo a que no se pierda ningún partido Los animo a dejar abajo en los comentarios Mójense amigos míos Mójense ¿Quiénes van a clasificar a los 8? ¿Quién se queda por fuera? Yo si quieren me mojo de una vez Para mi América se va a quedar por fuera de los 8 Lo lamento hinchas del América Pero a mi América se va a quedar de los 8 Y si me preguntan por mis 8 Espérenme reviso la tabla un segundo Tenemos a Nacional primero con 31 puntos Me parece que más que clasificado Santa Fe segundo con 30 puntos Al igual que la equidad con 30 Pero la diferencia de gol de Santa Fe es bastante alta Me parece que esos dos ya están clasificados Me parece que esos dos ya están clasificados Además de que Nacional puede conseguir un resultado En la última fecha Santa Fe puede conseguir el resultado contra Millonarios Entonces se van a ir a más puntos Por eso esos tres primeros para mí ya están clasificados Tolima para mí no está clasificado Todavía le falta una victoria Un empate para clasificarse Junior está lo mismo Junior sí tiene que ganar sí o sí Porque si empata se queda con 29 Y hay un montón de equipos que pueden sumar 29 Y alcanzarlo Por eso si me preguntan a mí Junior también va a clasificar Va a conseguir la victoria contra Pasto El Deportivo Cali tiene dos partidos Nacional Millonarios Para mí va a ganar uno Que es contra Nacional Y puede empatar contra Millonarios Por eso sumaría unos 4 puntos 32 puntos Perfectamente clasificado Millonarios Como lo estoy diciendo Santa Fe le va a ganar a Millonarios Así que no va a sumar Y va a empatar con el Cali Y se va a quedar con 28 Y va a salir de los 8 Uy muy duro Según las cuentas que estoy haciendo Millonarios se va a quedar por fuera de los 8 Al igual que América Al igual que América Y se está muy fregado Pero como les digo Estoy viendo aquí la tabla Y es que Uff es durísimo Es durísimo esto Pero para mí Para mí Millonarios y América Se quedan por fuera Para mí Millonarios y América Se quedan por fuera Lo lamento hinchas de Millonarios Ustedes saben que A mí me gusta mucho Millonarios Ustedes lo saben Ustedes saben que me gusta Ver jugar a Millonarios Me entusiasma Millonarios Los hinchas del América Lo mismo Lo saben Ustedes saben que yo soy muy respetuoso Pero me tengo que mojar Así que les pido En primera No se tomen nada personal Antes de venir a insultarme En los comentarios No es personal Simplemente es lo que yo pienso Y segundo Dejen abajo en los comentarios Quienes creen que se quedan Afuera de los 8 Entonces que Sin nada más que decirles Muchas gracias Y este es el primer video del día El segundo Seguimos con la serie De Call of Duty 4 Campaña Que ayer me la estuvieron pidiendo Entonces Entonces no se me preocupen Gente Nos vemos dentro de un rato Pero Espero que dejen Sus pronósticos abajo Quien se queda por fuera Quien entra a los 8 Y eso gente Muchas gracias Y nos vemos mañana Adiós Bueno en un rato Adiós Gracias por ver el video del día